Egunon, Egunon, buenos días. La historia del arte se construye a través del impulso del genio individual o colectivo, pero también de caminos alternativos o paralelos. Este es el caso de Aureliano Beruete y Darío de Regoyos, dos pintores estrictos contemporáneos de procedencia, formación y trayectoria diferente que terminaron encarnando de forma ejemplar dos formas de modernización de la pintura española en el cambio de siglo, entre el XIX y el XX, especialmente a través del género característico de la modernidad como fuera el paisaje. Aureliano Beruete desde la tradición naturalista española y muy particularmente a partir de su experto conocimiento de la obra de Velázquez y Regoyos desde la influencia externa recibida de su directa experiencia con la vanguardia post-impresionista belga y francesa. Este doble sendero de la modernización del paisaje español tardó en reconocerse y podemos asegurar hoy que, antes que a los historiadores del arte y a los museos, se lo debemos a la pasión coleccionista de dos ingenieros de caminos, José Entrecanales y Santiago Corral, que junto al influyente ejercicio de su profesión a lo largo de las décadas centrales del siglo XX, coincidieron en una pasión coleccionista singular por la pintura de paisaje español y de forma muy exhaustiva sobre la obra de estos dos pintores de Beruete y Regoyos. Me rondaba la idea de organizar un duelo entre estos dos pintores, como hiciéramos ya hace algunos años sobre Sorolla y Zuluaga, cuando me llamaron María Corral y Juan Entrecanales para hablar de la exposición que hoy presentamos, la selección de obras de las dos colecciones de sus respectivos padres que permanecen en buena parte aún en manos de sus herederos. Setenta obras seleccionadas entre cientos y cedidas generosamente para formar un puente, se puede decir, sobre el paisaje español del cambio del siglo, sostenido por esos dos grandes pilares que fueron Beruete y Regoyos, pero con el fantástico añadido de otras experiencias singulares de pintores fundamentales para entender la evolución del género, como es Agustín Riancho, Francisco Jimeno, Santiago Rusiñol y Joaquín Sorolla. Quiero agradecer a Juan y a María la idea de la exposición y con ella a cada una de las familias la generosidad de poner a disposición de este proyecto las mejores obras de las colecciones de José Entrecanales y Santiago Corral. Pocas son las obras que hemos tenido que solicitar a otras colecciones y museos, como es el caso del Prado, que recientemente ha ingresado una maravillosa pareja de Beruete y Regoyos en forma de donación y que ahora se exponen, creo que por primera vez fuera del museo, desde la recepción de la donación. Por supuesto, quiero agradecer y felicitar a nuestro querido Javier Barón, jefe de conservación de la pintura del XIX del Museo del Prado, que asumió como propio el proyecto, seleccionando con esmero las obras, escribiendo el documentado catálogo de la exposición y proponiendo este montaje, yo diría, tan tranquilo como bello, en forma de un paseo de la mano de los diferentes autores, sensibilidades y geografías del paisaje español. De hecho, el montaje empieza en esta planta con los pintores del norte, con Riancho y el cántabro Riancho y el asturiano Darío Regoyos. Continúa en la segunda planta con la más amplia selección de obras de Aureliano Beruete, el gran pintor, diríamos, de Castilla, y termina en una última sala con los pintores mediterráneos, con los catalanes Jimeno y Rusiñol y con el valenciano Sorolla, Joaquín Sorolla. Tanto la exposición como el catálogo cuenta con el patrocinio de la Fundación Juan Entre Canales y Barra, a quienes debemos agradecer su extraordinaria colaboración. Como homenaje al origen bilbaino de José Entre Canales, hemos colocado como frontispicio de la exposición la vista de la ría de Bilbao de Regoyos, que fuera de su colección y que fue donada por sus hijos a nuestro museo hace ya unos años. Pues nada, sin más, quiero terminar agradeciendo a todos los trabajadores del museo que habéis colaborado en este proyecto. Felicitar también a Ana Román y a Edu López por este bello montaje, acompañarnos en esta forma, una vez más, en mostrar, digamos, las exposiciones con esa grandísima belleza. Y sin más, bueno, pues voy a ceder la palabra ahora con mucho gusto a Juan Entre Canales.